Yo he hablado y de hecho hoy me reúno en la tarde con nuestros gobernadores. La mejor bandera que tenemos en Acción Nacional son nuestros gobiernos, es nuestra principal carta de presentación y una vez más les voy a decir, si realmente quieren ya empiécense a mover. Y yo lo que quiero pedirles es ábranle las puertas, he hablado con Mauricio Vila y no se ha descartado y yo lo que les pido es invítenlo, he hablado con Mauricio Curi y no se ha descartado, yo les pido invítenlo. He hablado, por supuesto, con Maru Campos y no se ha descartado, he hablado con Cabeza de Vaca y dice con claridad que su primer paso es ganar este año el Estado de Tamaulipas. He hablado aquí presentes con mi amigo Santiago Krill y dice que está puesto si el partido así lo necesita. He hablado recientemente con Lili Telles y dice estoy puesta si el partido así lo necesita. Y yo lo que les quiero decir, mis queridas y mis queridos amigos, es démosle juego y espacio a todos nuestros actores, porque la única manera que vamos a tener para poder lograr corregir el rumbo de México es saliendo cohesionados, es saliendo unidos. con quien, todos se preguntarán con quien, pues con quien resulta el mejor en su momento, con quien se haya movido más, con quien tenga más aceptación. Y yo pondría un ingrediente adicional con quien nos ayude a fraguar una gran coalición con la sociedad y con partidos opositores.